Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional, la post temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas, donde los astros de Houston tienen una ventaja de dos juegos a cero sobre los Yankees de Nueva York en la serie por el campeonato de la liga americana, tras haber ganado el jueves por la noche marcador de 3 por 2, gracias a un honrón de tres carreras del tercera base Alex Bregman, que la mandó muy muy arriba y muy adentro a los asientos del jardín izquierdo, ese fue el único batazo de importancia para los astros de Houston, pero fue con dos en base, el honrón de tres carreras fue el batazo que ganó este partido para los astros, pero también estuvo el zurdo dominicano Franber Valdés, oigan esto, lanzó siete entradas completas, sólo cuatro hits, dos carreras, cero boleto, ponchó a nueve, 101 lanzamientos, de los cuales 73 fueron strikes, marginando totalmente a los Yankees de Nueva York en este partido. El pitcher perdedor, el también dominicano Luis Severino, cinco entradas, un tercio, cinco hits, tres carreras, las tres limpias, un boleto ponchó a seis, y otra vez los Yankees fallando a la ofensiva. Oigan esto, sólo cuatro hits en este partido y 13 ponches. Eso significa que en los dos primeros juegos en Houston de esta serie, los Yankees se poncharon 30 veces, solamente nueve hits en los dos partidos y cuatro carreras anotadas. Con esa ofensiva tan pobre, ningún equipo va a triunfar en el béisbol de las grandes ligas, y mucho menos contra los astros de Houston en una serie por el campeonato de la liga americana. Mientras tanto, damas y caballeros, el viernes por la noche a partir de las 8 pm, el tercer juego de la serie por el campeonato de la liga nacional entre los padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. La serie está empatada a un juego por igual, y los próximos tres partidos se van a jugar en Filadelfia. Los abridores para el juego de el viernes por la noche, Joe Musgrove, pitcher derecho de los padres, ganó 10 durante la temporada regular, siete derrotas, efectividad 2.93 y 184 ponches, y ya tiene una victoria, con 13 ponches en esta post temporada para el San Diego. Por los Phillies de Filadelfia, el zurdo venezolano Ranger Suárez, que ganó 10, perdió 7, con efectividad de 3.65 durante la temporada regular y 129 ponches. A propósito, es justamente el quinto partido de esta serie entre los padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia, el partido que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a partir de las 2 y 30 de la tarde. Pero vamos al sábado. El sábado 22 de octubre sabemos que hay dos partidos de playoff en el béisbol de las grandes ligas a las 5 de la tarde en el Bronx. Los Astros de Houston contra los Yankees, y los Yankees se ven en una situación desesperada. Absolutamente tienen que ganar este partido. El sábado a las 5 de la tarde contra los Astros y luego a las 8 pm, los padres de San Diego de visita en Filadelfia para el cuarto juego de esa serie por la Liga Nacional. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat va a tener la oportunidad de ganar su primer partido en casa el viernes por la noche, pero va a tener que ser contra los actuales campeones nacionales celtas de Boston. Miami comenzó la temporada regular del baloncesto de la NBA perdiendo su primer partido en casa contra los Chicago Bulls, una derrota que sorprendió a todo el mundo en el baloncesto de la NBA. Y ahora, si quiere ganar su primero, va a tener que pasarle por encima a los celtas de Boston en lo que es fácilmente el encuentro más llamativo de la jornada del viernes por la noche en el baloncesto de la NBA. Hay otros partidos, por ejemplo, los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State en casa contra Denver, Portland recibe a los soles de Phoenix, Houston contra Memphis, los Knicks contra Detroit, Toronto en Brooklyn. En la Liga Española de Fútbol, jornada número 11 del campeonato nacional arranca el sábado con el Real Madrid en casa contra el Sevilla a las 3 de la tarde, sin duda alguna el partido más atractivo de ese día en la Liga Española, el Valencia contra el Mallorca, el Real Valladolid recibe a la Real Sociedad de San Sebastián y el Rayo Vallecano al Cádiz. Luego el domingo a las 3 pm hora de Cuba, el Barcelona en el Nou Camp contra el Club Vasco Athletic Bilbao, el Villarreal de Castellón contra Almería, Girona versus Osasuna y el Atlético de Madrid de visita contra el Real Betis. En la jornada número 12 de la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool está de visita contra el Nottingham Forest. Liverpool ha ganado sus últimos dos partidos y se está recuperando tras un mal comienzo, un mal arranque en la liga inglesa. El Everton contra el Crystal Palace, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Brighton, mientras que el Chelsea de Londres va a jugar contra el Manchester United, en lo que por lo menos en papel el sábado es el partido más atractivo de la jornada en Inglaterra. Y el domingo Aston Villa contra el Brentford, Leeds United recibe al Fulham, el Southampton contra el Arsenal de Londres y por último el Tottenham Hotspurs contra el Newcastle United. Gracias. Gracias.